Buenas tardes, este es un breve informativo de noticias doce. Comité científico solicita transparencia en el plan de vacunación contra la COVID-19. Declaran culpable al preso político Sergio Beteta. Aprueban segunda actualización del digesto jurídico nicaragüense de la materia soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Canislac registra ingresos en exportaciones de productos lácteos por el orden de los 33 millones de dólares durante enero y febrero, lo que significa un incremento del 1% en comparación con 2020. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.